No volví sola, volví acompañada. Cuando uno sabe que es la persona indicada, es nomás. Como cumplir uno de mis sueños de hacer algo para niños y que reuniera todo lo que siempre me ha gustado, sí. En septiembre del año pasado, Carolina Mestrovich deja a nuestro país para enfrentarse en un nuevo desafío, esta vez internacional, ser parte de una serie infantil del canal de cable Nickelodeon. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Carolina Mestrovich y en Club 57 soy Vero. Y recuérdenlo muy bien, con una rosa gata no se juega. Pero la ex animadora de Machaza lo que nunca imaginó es que en Miami encontraría el amor y menos, volvería a Chile casada. Sí, volví acompañada, casada, bueno, todo, todo, todo nuevo. No se pierda este completo informe. Con la nueva vida de Karo Mestrovich fuera de Chile, su éxito laboral y su nuevo amor. Carolina, bienvenida a Chile de nuevo, después de un mes casi. Muchas gracias, sí, llegué hace un mes ya. Oye, ¿cómo está el regreso? Bien, todo bien, contenta, feliz de estar aquí, de compartir de nuevo. Y es que la sonrisa a Karo Mestrovich no se la saca nadie. Y claro, no es menor, su trabajo en Miami fue exitoso y ella se sintió muy cómoda y querida por el equipo. Fue muy lindo porque es un proyecto que reunía todas las cosas que a mí me han gustado desde chiquita, que es actuar, cantar, bailar y hacer algo para niños además fue algo muy bonito para mí. Un éxito que con el talento de la Argentina podía ser esperado, no así haber encontrado el amor. Bueno, esa es tu nueva vida, te fuiste sola, pero no llegaste sola. No, volví sola, volví acompañada. No, volviste acompañada. Sí, es que está aquí. Jonathan. Con Jonathan. Sí, volví acompañada, casada, bueno, todo, todo, todo nuevo. Sí, fluyó y aparte cuando uno sabe que es la persona indicada, es nomás. Y un amor que al parecer llegaba para quedarse. Cuando te das cuenta que te complementa en todas tus maneras, en todas las cosas que a veces has dicho como pucha, sí, todo bien en esta relación, pero es como que hay cosas que me gustan tanto que no las puedo compartir y cuando puedes compartirlo todo y que te das cuenta que la otra persona es tan parecida a ti y te llevas tan bien, creo que esa es una buena forma de darse cuenta de que es la indicada. ¿Pero quién es el hombre que le robó el corazón a Carolina en menos de un año? Si no eres mi amiga, eres mi enemiga, ba-la-la-la, ba-la-la-la. Voy a preguntar qué es lo que hacer, pero a lo mejor preguntar por él mismo, pues ya vémoslo. Voy a poner al medio para separar los momentos, para ir de tú a tú, ping-pong. Jonathan, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, un placer. ¿Cómo estás, hermano? Oye, saludos a intrusos ahí. ¿Cómo están? Intrusos, intrusos, sí, intrusos. Oye, somos muy intrusos y queremos saber de ti también, porque sabemos de Carolina, la conocemos hace años, pero ¿quién es Jonathan? ¿Cómo apareció de notar en la vida de Carolina? No, bueno, trabajamos juntos y, este, nada, así fue como apareció en la vida de Carolina. Una cosa es que cuando nos dimos cuenta que había química, o sea, yo vi a esta mujer, la conocí, o sea, cuando la conocí a fondo, o sea, yo dije, yo no tengo que buscar otra cosa, yo estoy aquí. Vamos a hacer un juego cortito. ¿Qué es lo que más te gusta de Jonathan? Una cosa, lo que más te gusta. Es que, ay, no puedo elegir una cosa, son tantas cosas, pero su mirada y su sonrisa. ¿Qué puedo ser yo en mi 100% con esta mujer? ¿Qué es lo que menos te gusta de Jonathan? No, no, nada. Y de la cara tampoco hay nada malo. Me gana en Nintendo, eso es lo único que no me gusta, cuando jugamos en Nintendo juntos, me gana. ¿Qué viste? Sí, ya sé, cuando me traiciona, cuando me traiciona con las series y ve capítulos por adelantado que yo no he visto, y después me dice y me miente, me dice, no, no, no he visto nada más. Una historia de amor inesperada que da un vuelco a la vida de Carola. Pero no todos fueron alegrías. La actriz y animadora también lo pasó mal. La Juli fue, después vine yo, o sea, no se vino directamente conmigo, siguió porque tenía que terminar su colegio aquí. Así que, en equipo familiar, hemos estado viajando. Es lo que más te extrañaba, ¿no? Mucho. Lo que más, ha sido, fue lo más como complicado en el fondo de la distancia. Mario, me imagino que también fue un pilar fundamental en este proceso, ¿no? También, ha apoyado un montón como papá, se ha aportado increíble. Sí, sí, cuando hablo como la red familiar ha sido, obviamente, con Mario también como una parte fundamental de toda esta dinámica de viaje y de estar con la Juli, de apoyarla con el colegio. Una historia que termina de la mejor manera posible. Y ahora de vuelta en Chile, ¿cuáles son tus proyectos, Carola? Voy a estar viajando para seguir resolviendo en el fondo este año de planificación y saber dónde nos vamos a establecer como familia. Es de esperar que tus proyectos hagan que te quedes con nosotros, Caro. Y si no es así, deseamos todo el éxito posible, porque te lo mereces y porque el amor de tu vida ya lo tienes.